Hola, en este video te voy a compartir algunas estrategias para vender páginas web y conseguir más clientes. Ok, en este video te quiero compartir mi experiencia de algunas cosas que hice y que hago para conseguir clientes que necesitan una página web profesional. Pero también si tú no vendes páginas web, vendes algún otro tipo de servicio, creo que también estas estrategias te pueden servir para conseguir clientes en tu nicho, en tu nicho de mercado. Ok, son nueve estrategias y estas estrategias pues las diseñé en una hoja tamaño carta para que las puedas descargar y las puedas imprimir. Me parece que a veces es mejor escribir las cosas o tenerlas tal vez a mano que no digitalmente, a veces digitalmente nos perdemos un poco entre tanta cosa o nos distraemos. Pero a la hora de tenerlo impreso pues tal vez uno es más constante y es más efectivo aplicar estas estrategias. Esas estrategias lo mejor es aplicarlas todos los meses porque obviamente conseguir clientes es una tarea, es un trabajo mensual. Todos los meses hay que estar buscando nuevos clientes. También aquí abajo deje un espacio como de notas para uno apuntar cosas que sean importantes, que hayan pasado durante este mes, que valga la pena apuntar, recordar. Obviamente esta es mi experiencia, o sea son algunas cosas que yo hago, tal vez a ti te sirvan más otras, tal vez te sirvan algunas, unas no, pero pues son algunas que te quisiera compartir. Abajo de este video te voy a dejar el link para que descargues este PDF y lo imprimas. Si estás en mi curso de Divi, abajo te dejo el link para que descargues este PDF y empieces a aplicar estas estrategias. Y si no estás en mi curso de Divi, abajo te dejo un link para que ingreses al curso. El curso es totalmente gratuito y ahí puedas encontrar este PDF para descargarlo. Ok, rápidamente te quiero compartir mi historia para que haya más contexto. Yo me formé como diseñador publicitario, diseñador gráfico en la universidad. Y con los años pues me fui más como perfilando, orientando más a lo que es el diseño web. Ya que prácticamente todos los negocios necesitan presencia online. Hay demasiados beneficios de tener una página web. Una página web definitivamente pues ayuda a cualquier negocio a generar más clientes, a tener más exposición, desarrollar la marca, ayuda con los procesos. Entonces sentí que la mejor decisión era como especificarme, especializarme en lo que es el servicio de diseño web. Y además han salido otras oportunidades que pues me han beneficiado y al negocio también. Y este, pues creo que ha sido una buena decisión. Y estas estrategias que te voy a compartir pues definitivamente me han ayudado a ir mejorando lo que es este proceso, este camino de vender páginas web, de tener clientes y concretar los flujos o procesos de trabajo. Ok, entonces empecemos con las 9 estrategias que te quiero compartir en este video para atraer más clientes a tu negocio. El primero, muy importante, hay que tener pues evidentemente una marca, hay que crear un portafolio, hay que tener en algún lugar lo mejor una página web. Evidentemente si haces páginas web para clientes tienes que tener una página web que se vea genial, que estés orgulloso de la página web. Y dentro de esta página web pues sí tener pues lo que es un portafolio de proyectos que has realizado, también lo que son testimonios, lo que es explicar los procesos, como si te contratan, cuál es el proceso, eso es muy importante. También, bueno, tu cara, es muy importante dar la cara para que haya cierta confianza, para que la gente te vaya conociendo, muy importante que haya confianza. Y se puede crear artículos relacionados a la importancia, en este caso de desarrollar páginas web, de, perdón, de la importancia de tener una página web, porque evidentemente una persona que no tiene una página web, tal vez no sepa toda la importancia de tener una página web. Entonces en tu sitio web resaltar eso, tal vez en un artículo, tal vez en un video. Todo esto sí tiene que obviamente estar como encerrado en lo que es una marca, lo que es tu marca. Como freelance puede ser una marca personal que sea tu cara, que tenga paleta de color, tengas un logotipo, una tipografía ya establecida, porque también eso se va obviamente a aplicar en otros medios, como redes sociales, como canal de YouTube, como otros medios. Pero sí es importante como que haya un lugar donde enviar a las personas para que sientan confianza, para que te perciban como alguien profesional. Y si vendes páginas web, pues obviamente hay que tener una página web chivísima. Si no tienes página web y no vendes página web, igual es importante tener una página web. Ok, siguiente punto muy importante que tiene que ver también con lo que es tu marca, es usar siempre el mismo mensaje en todas tus plataformas, en lo que es el sitio web, en lo que es tu página en Facebook, si tienes una cuenta en Instagram, si inclusive en WhatsApp, si usas Skype, en YouTube. Ve por ejemplo, te voy a enseñar rápidamente. Este es mi sitio web, te ayudo a crear una página web profesional para atraer más clientes a tu negocio por internet. Esta es mi página web. Ve por ejemplo, esta es mi página de Facebook, te ayudo a crear una marca profesional exitosa, aunque tal vez no es el mismo, debería haber sido el mismo, pero bueno, esto lo hice hace tiempo. Pero es obviamente el mismo mensaje, es el mismo servicio. Mucho con desarrollo de marca. Ve por ejemplo, Instagram, ves, te ayudo a crear una marca, opa, te ayudo a crear una marca profesional para atraer más clientes a tu negocio. Mismo mensaje. En YouTube también te ayudo a crear una marca profesional sobresaliente. Y ve por ejemplo, lo que te decía, ve por ejemplo, mi perfil de WhatsApp. Esta es la cuenta de WhatsApp. Si la gente se mete, ve lo que sale. Bueno, esta foto la acabo de cambiar porque acabo de nacer mi segundo hijo. Pero evidentemente lo mejor es que tengo que volver a poner esta, que es la que estoy usando, ves, en todas las cuentas. Pero bueno, esto también ayuda a que la gente tenga confianza contigo. También a veces hay que publicar o hay que mostrar el lado humano de la vida normal de uno, no solo el lado profesional. Pero bueno, ve lo que te quiero enseñar aquí es que en la info, ve lo que tengo. Te ayudo a crear un sitio de web para atraer más clientes. Será más cortito porque no deja escribir mucho esta parte. Pero que la gente sepa que ofreces el servicio de páginas web, que ofreces el servicio de desarrollo de marca. Bueno, ya cada uno tendrá su servicio específico, pero que la gente le quede claro. Y ponerlo en todas las plataformas, en todos los medios que utilizamos para dar a conocer nuestro servicio y nuestro negocio. Ok, para generar el mensaje, yo utilizo una fórmula muy sencilla para que quede como lo más claro. Entre más sencillo es mejor. Y es esta. Dice, te ayudo a crear. ¿A crear qué? En este caso. Y esto, que te ayudo a crear, que en este caso es un sitio web, ¿qué va a lograr? O sea, ¿cuál es el beneficio de la persona a la hora de contratarte? En este caso sería atraer más clientes. Bueno, ¿qué dice atraer? Me quedó muy raro. Atraer más clientes. Eso es el beneficio que va a tener la persona a la hora de contratarte o contratarnos para crear un sitio web. Si tu servicio es otro, pues obviamente hay que dejarle claro cuál es el beneficio que va a tener la persona a la hora de contratar tus servicios. Porque en realidad, y esto es algo que he ido aprendiendo, nadie necesita una página web. O sea, o nadie sabe que la necesita. O mucha gente no sabe la importancia de tener los beneficios que vas a tener a la hora de tener un sitio web. Entonces, siempre hay que decir el beneficio primero. O sea, hay que dejar claro cuál es el beneficio. Que en este caso es atraer clientes. Y todos los negocios necesitan obviamente clientes. Entonces, pues por ahí he hecho esta fórmula, he hecho este mensaje y me ha salido bien. Pero entonces te dejo esta fórmula para que la llenes y escribas tu mensaje de... Si es un mensaje de venta de valor agregado. Ok, ya pasando esta parte de establecer lo que es tu marca, los canales de comunicación por donde vas a promover tus servicios. Entonces, lo primero que yo hice, y si estás empezando pues es mejor porque obviamente hay que ir paso a paso, poco a poco. Es decirle a tu círculo cercano, o sea, familia, amigos, qué es lo que haces, qué es lo que ofreces. Y el clásico, por ejemplo, contar en Facebook o en chats de WhatsApp cuál es tu negocio y cómo puedes ayudar a las personas. El clásico que en el chat de la familia le dices a todos, a tus tías, a tus primos, a los abuelos, a chat de amigos, obviamente, amigos cercanos. Y les dices, hola, ¿cómo están? Para que sepan, últimamente estoy, ahora estoy dando el servicio de páginas web por si necesitan. La página web es una excelente herramienta para atraer clientes a los negocios. Cualquier cosa que necesiten me pueden avisar. Chao. Algo muy, no es como el spam, como, hey, cómpreme, sino es nada más para que sepan. Me explico, uno lo pone ahí, hola chicos, hola tías, hola amigos, para que sepan, ahora estoy dando el servicio de páginas web. Entonces la gente, la gente que no sabe, la gente que dice, obviamente no, la gente hay que repetir, repetir y recordar lo que uno hace. Entonces es como un, ¿cómo se llama? Un recordatorio. Te voy a enseñar lo que yo hice en Facebook, hace, en el 2018, ya llevamos, hace tres años fue esto. Yo lo que puse, lo puse en mi cuenta personal. Puse, hola, si necesitan crear un sitio web o saben de alguien que lo necesite, me avisan y con gusto les puedo ayudar. Por cierto, actualicé mi sitio web por si lo quieren visitar. Esto obviamente para que la gente se meta al sitio web y vean que el sitio, ok, el sitio se ve chiva, se ve profesional, mira que me da confianza, obviamente. Esta es mi cuenta personal, entonces aquí están, como te digo, amigos, familiares, conocidos. Y hice este diseño, muy sencillo. Necesitas un sitio web. Y las flechas y todo el cuento. Ver, pues la gente obviamente comenta, diez comentarios. Ver, la gente comparte porque obviamente lo ayudan a uno porque es alguien conocido de uno. Y de esta publicación me salieron tres clientes. Entonces, súper bien porque, porque obviamente son clientes, clientes al iniciar, pues fue bastante bueno. Y después te voy a comentar lo importante también de que después de esta publicación, tal vez no inmediato, pero de esta publicación, después a dos meses, me salieron más clientes. Gracias a esta publicación, una publicación muy sencilla, contándole a las, ¿cómo se llama?, a las personas conocidas, qué es lo que haces y cómo puedes ayudarles. Ah, y también muy importante, se me olvida, que a la hora de crear portafolios, si todavía no tienes clientes y ocupas crear un portafolio, lo mejor también es hacer del sitio web a un familiar, a un conocido y hacérselo hasta gratuito. Porque si no tienes experiencia, necesitas crear experiencia, uno, y después de esa experiencia, pues obviamente vas a tener un ejemplo para tu portafolio, un proyecto para tu portafolio que puedes mostrar. E inclusive le puedes pedir un testimonio a tu familiar, a tu amigo que le hiciste el sitio web. Y de hecho le dices a, yo por ejemplo, yo se lo hice a mi hermano, mi hermano es abogado, y le hice, hace años le hice el sitio web del bufete. Y de ahí obviamente adquirí mucha experiencia a la hora de cómo desarrollar el sitio, y obviamente tengo el testimonio de mi hermano, y puedo mostrar el proyecto. Entonces eso me da, pues muchos beneficios para arrancar si es que no, si es que estás arrancando y no tienes proyectos que mostrar para que eso te genere aún más clientes. Ok, la cuarta estrategia que utilicé y también me sirvió, fue lo que llaman el call emails, que es como mandar correos en frío, que es como la traducción a español. Pero lo que se refiere es, pues mandar correos a personas, a negocios en este caso, y ofrecerles el servicio sitio web. No es tanto el spam, o sea, no es mandar spam a lo loco, sino tal vez hacer, lo que hice fue una, ¿cómo se llama? Una campaña, una seguidilla de correos, pero como si yo le escribiera a un negocio directamente. Como si voy, si veo que el gimnasio de la ciudad donde vivo no tiene página web, entonces le escribo un correo a ese negocio y les ofrezco mis servicios. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Emanuel, yo hago sitios web para negocios, para traer más clientes. Si les puedo ayudar, si están interesados o les puedo ayudar, me pueden contactar. Listo. Pero, lo que hice aquí fue, digamos, utilicé una herramienta que te voy a enseñar, que se llama YesWorld. Hay muchas de estas, uno puede poner call email, software, o bueno, con solo poner call email te va a salir un montón ya como de anuncios de herramientas que hacen esto. Yo utilicé YesWorld, pagué como, es mensual, pagué como 30 dólares, y lo utilizo solo una vez porque hice una campaña. Y después de ahí me salieron como tres clientes también. Entonces ya, digamos, paré la campaña o paré la, perdón, paré la suscripción y ya con eso pues me mantuve. Esta herramienta fue la que usé y tienen la opción de hacer campañas. Entonces lo que hice, te lo voy a explicar aquí para que te quede más claro. Ok, lo que hice fue buscar en Facebook y también en Google Maps. Busqué negocios que, digo, no tuvieran página web. Entonces busqué, por ejemplo, dentistas, busqué páginas de Facebook y busqué, sí, puse Google Maps, negocios. Por ejemplo, puse dentistas, gimnasios, puse restaurantes, puse tiendas. Bueno, en realidad, obviamente hay que buscar, no me acuerdo qué más puse, pero puse más, con más tipos de negocio. Hay muchísimos tipos de negocio. Y lo busqué tanto en Facebook, puse en Facebook dentistas y ahí me salían un montón. Y lo que hacía era meterme en la página de información y buscar si tenían página web. Meterme en la página web. Si no tenían página web, pues excelente, buscaba si tenían un correo. Buscaba el correo de ellos. Igual en gimnasios, busqué gimnasios, restaurantes. Buscar que no tengan. No tengan página web o una web fea, que me refiero, digamos, que está desactualizada, que se ve que no le han hecho absolutamente nada o que está mal estructurada. Entonces, buscar y también en Google Maps, meterse en Google Maps y poner igual, de poner dentistas y ahí te va a salir una lista de dentistas. En Google Maps poner gimnasios y ahí te sale. Realmente hay que saber qué tipo de nicho de mercado es al que quieres dirigirte. Eso es lo mejor, pero si estás empezando, pues hay que ir probando con todos. Porque, digamos, un sitio web de un dentista es muy distinto a un sitio web de un restaurante. Son necesidades distintas lo que requieren estos negocios en un sitio web. Pero bueno, si no tienes experiencia o no tienes clientes, pues lo mejor es tal vez experimentar o... Sí, lo mejor es ir, pues probando con este tipo de clientes y ver cómo se pueden resolver. Pero sí, a futuro siempre es bueno, mejor ser más específico. Pero bueno, ya buscar los negocios que no tengan web o que tengan la web fea. Y de estos negocios, anotar el correo, buscar el correo para este... Y eso, todos estos correos los vamos a meter en una tabla de Excel. Se meten en una tabla de Excel. Y este Excel lo vamos a cargar a lo que es el programa de Call Email. Donde consiste en crear... Yo lo que hice fue crear tres correos. Correo 1. En otro video, si quieres, te puedo explicar mejor el contenido de estos correos. Pero era un correo muy... Pues como si yo te escribiera a ti. O sea, una cosa muy sincera, muy normal, muy humana. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Gutiérrez, yo hago un sitio web para clientes. Muy importante, los envié, les envié un link a mi sitio web donde hablo de las ventajas. Tengo un artículo donde habla de las ventajas de crear un sitio web. Y listo. Este programa de Call Email lo que hace es mandar un correo, digamos, a todas estas personas de Excel. Primero, entonces, se programa para mandar este correo, el correo 1. Y se programa para que a los tres días, a los cuatro días, se manda otro correo. Se manda un segundo correo, hablando también de la importancia, volviendo a repetir, digamos, puntos de beneficio de lo que está en un sitio web. Cómo se beneficia un negocio al tener un sitio web. Y por último, se manda también a todos estos correos, a todos estos contactos de negocios. Se le manda un tercer correo diciendo, bueno, si no contestan, obviamente, muchas gracias, cualquier cosa, estamos en contacto y listo. Lo que hace genial este software es que te notifica si abrieron los correos. Usted te notifica si responden y si responde, digamos, esta persona, esta persona sí respondió con el primer correo. Entonces, ya automáticamente se detiene, digamos, de los demás correos. Ya uno le puede dar como un seguimiento y decir, sí, sí, no, si lo quiero volver a meter, lo vuelvo a meter a la campaña. Pero entonces, este tipo de herramientas nos ayuda a buscar clientes, pero de manera masiva. No es ir uno por uno escribiendo porque duraría uno toda la vida. Sino, pues, una herramienta que nos ayude en volumen, pero tal vez de una forma más humana. Hacer un spam, sino darle cierta estructura, que te conozcan y listo. Obviamente, no todos van a aceptar, pero de esta estrategia me salieron, me salieron, por ejemplo, tres clientes. Entonces, pues, fue muy bueno, la verdad. O sea, es una estrategia que sí, pues, que funciona. Si quieres, en otro video te puedo explicar mejor a detalle qué decía estos correos y cómo tal vez funciona la herramienta. Si te interesa, déjame un comentario abajo de este video. Y algo que sí es muy importante, que, bueno, que es con el tiempo también, que uno va perfeccionando, es lo que te decía de saber quién es tu cliente ideal. Porque estos mensajes que hice, en realidad estas campañas las hice, pues, muy mal. Si me pongo a analizarlas, las hubiera hecho, digamos, hoy las haría mil mejor en el sentido del mensaje. O sea, si yo le hablo al dentista, si mi campaña, si mi servicio es para dentistas, entonces ya puedo hablar de temas de dentistas. O sea, la importancia de un sitio web para dentistas, de poner la palabra dentistas. Y ahí decir, digamos, que se puede, bueno, posicionar en Google, también crear un sistema de citas para el dentista, para los clientes del dentista que saquen cita. No sé, hay un montón de puntos que uno ya puede incluir, pero más específicamente. Entonces, estos tres correos van a hablar sobre estos puntos de dentistas. Entonces, uno ya puede como, voy a hacer una campaña para dentistas y otra campaña para gimnasios, pero que diga absolutamente otra cosa. O sea, que diga las beneficios para gimnasios, las necesidades, no sé, igual para los restaurantes, porque son negocios distintos que necesitan una página web, definitivamente. Pero la necesitan para distintas cosas, no todos para el mismo objetivo. Pero bueno, si te interesa, como te repito, déjame un comentario. Si te interesa que haga un video sobre esta estrategia, que pues es bastante, me parece que es bastante efectiva. Ok, quinto punto, el SEO, obviamente es súper importante. Uno mismo también como profesional, dando un servicio, tener presencia en Google. Yo hice un artículo que se llama, ¿cuánto cuesta una página web? Una página web en Costa Rica. Yo soy de Costa Rica, hice un artículo y ves aquí, aquí aparezco yo. De Manuel Gutiérrez, ¿cuánto cuesta una página web? En Costa Rica, costos, y aquí sale lo que es la información, si uno se mete. Ok, si uno se mete al artículo, hablo sobre cuál es el costo de un sitio web en Costa Rica, cuáles son los planes, la información sobre que hay que tener un dominio web, que hay que tener un hospedaje web, el diseño, no sé, como información. Todos los puntos que hay que tomar en cuenta a la hora de tener una página web, que el backup, que el monitoreo, que el Google Analytics. Y siempre agregar el, ¿cómo se llama? La palabra del lugar. En este caso Costa Rica, Costa Rica es un país pequeño, pero si eres de México, por ejemplo, puedes ya como especificarte especial, sí, ser más específico en la zona, que no sea todo el país, sino la ciudad donde vives. Igual en países grandes como Colombia, Argentina, Chile, como buscar ya como por la zona, entonces es más fácil rankear de primero. Entonces, y obviamente al final de este artículo, pues aquí pongo mi portafolio de proyectos, también una lista de precios, pero también ya están adentro de, de cómo se llama, de mi sitio web. Y aquí genial aún, que no he tenido tiempo de hacerlo, es agregar un video también. Si yo agrego un video como este, yo hablando sobre la importancia de tener una página web, y que es lo que te tomaré en cuenta, la misma información, pues ya me ven a mí, ya me ven la cara, ya les genero confianza a algunas personas y por ahí entonces, pues aún mejor voy a recibir más clientes o más prospectos, más interesados. Con esta estrategia, entonces, ¿cómo se llama? Pues he recibido todos estos de nuevo mensaje, esta es mi página, como posee una marca profesional. He recibido bastantes correos de personas que quieren que les cotice, una página web, que están interesados, entonces ya uno se pone en contacto con ellos y ahí empezamos a hablar, pero ya las personas saben que existo y que les puedo ayudar a una página web. De hecho, aquí sería genial hasta un formulario, digamos, yo aquí no puse el formulario, el formulario de contacto lo tengo en otro lado, pero también es bueno, o sea, que las personas pues vean los proyectos, los portafolios de proyectos, que se den como la vuelta por el sitio web y que lo conozcan a uno. O sea, mucho tiene que ver la confianza y por eso la importancia de una página web es mostrar, en la página web de cada uno, tener como la mayor información de los servicios y de uno también para generar esa confianza hacia las personas. Ok, como te decía, pues investigar las keywords, o sea, obviamente tiene que ver con el servicio que tú das, el nicho específico, que vuelvo a lo mismo como el pasado, o sea, digamos, yo puedo hacer un artículo de cuánto cuesta un sitio web para restaurantes. Ahí ya lo hago más específico. En Costa Rica, no es nada más un sitio web en Costa Rica, sino un sitio web para dentistas. Entonces hago un artículo solo para eso, entonces aún más si alguien pone que si es un dentista y ocupo un sitio web para dentistas, pues obviamente mejor voy a rankear. Y lo que te decía, incluir el país o ciudad, porque también eso filtra mucho. Mucha gente ya está escribiendo que no, digamos, no en Colombia, sino en Bogotá, por ejemplo, para decir un ejemplo. Entonces ahí se filtra, entonces podemos llegar a primer lugar. Ok, el siguiente punto que me ha servido mucho es esto, es tener un canal de YouTube, es crear videos. Estos videos que yo hago, muchos, pues obviamente los hago enseñando, digamos, para mi curso de Divi, para explicar también otras herramientas que yo utilizo. Y también, pues obviamente es un ingreso paralelo a lo que es el negocio de páginas web, pero es difícil su ingreso también. Pero también muchos de estos videos también los utilizo como tutoriales a clientes. Digamos, hay videos que los hago para contenido, pero también pensando en que a un cliente, o sea, explicándolo de una forma que a un cliente también le va a quedar claro. Entonces cuando entregue un sitio web, por ejemplo, esto es una página de un cliente, donde yo le agrego los videos tutoriales para que ya el cliente, después de entregarle el sitio web, pues vea estos videos y ya sepa más o menos cómo si quiere editar una página, editar una foto, agregar texto, todo ese tipo de cosas que un cliente puede hacer. Pues entonces yo le hago, yo le hago como se llama, videos. Pero estos videos ya están en mi canal de YouTube. Entonces también, pues el doble beneficio, aquí también como elementos de un artículo, cómo editar una página web, cómo utilizar Google Analytics. Son, pues, videos que están en mi canal, pero también se utilizan para otros fines, en este caso para el cliente. Y además el cliente también queda como, o sea, es un servicio más completo, donde se le da como un soporte, se le da una capacitación, pero uno no la da. Además, o sea, uno ya, pues, crea los videos y estos videos, este, le enseñan a, como le enseñan a las personas que lo encuentran en YouTube, le van a enseñar a los clientes de uno. Entonces, pues, el doble beneficio y además queda muy profesional, porque no está dando como todo el servicio. Y también, pues, se puede crear, pues, videos de, videos del proceso de trabajo. O sea, digamos, un video específico para una parte, digamos, de tu sitio web, donde ofreces tus servicios, pues también está un video tuyo explicando cómo es el proceso a la hora de contratar. Esos, vuelvo a lo mismo, puedes dar la cara, te escuchan tu voz, genera más confianza. Entonces, tener un canal de YouTube, estos, digamos, hay videos que uno puede crearlos, dejarlos en privado o ocultos. Entonces, ahí ya también uno puede segmentar, digamos, videos solo para clientes, que estos están ocultos, pero uno los puede linkar al sitio web. O, bueno, públicos para que los encuentren por YouTube. Pero sí te da mucha versatilidad y el video, evidentemente, es como lo mejor para generar confianza. Ok, otro punto, y este es súper importante también, y este es de los mejores, digamos, es los referidos, porque los referidos es de que un cliente tuyo te recomienda con una persona y esta persona te, pues obviamente te escribe, te contacta, porque vienes bien recomendado. Estos son súper poderosos, porque ya otra persona de confianza, digamos, esta persona de confianza le dice a esta persona que te recomienda. Entonces, pues van como con los ojos cerrados a contratarte, digamos, van con toda la fuerza, porque ya eres recomendado. Pero obviamente para ser recomendado, esto es muy importante, hay que dar un excelente servicio. Y eso es, pues, básico, pero también para que pienses lo importante de dar un buen trabajo a futuro, digamos. O sea, uno lo que está haciendo hoy te va a afectar en un futuro. Entonces, si es dar un buen servicio ahora, y pues por dicha, si he tenido suerte en el sentido de que mucha gente, clientes, me han recomendado con otros, con otras personas. Y también es muy importante esto de pedir testimonios. O sea, de un cliente satisfecho, pídele un testimonio y, este, de hecho, lo puedes, lo mejor es, yo antes lo metía en Facebook. Antes Facebook tenía, por ejemplo, aquí en mi página web. ¿Ves? Yo tenía, bueno, yo tengo testimonios de clientes, pero los metía en Facebook. Ahora Facebook ya no tiene esta opción. Antes era más fácil que pedirle a una persona que enviar una persona y me puedes dejar tu comentario si estás satisfecho y todo, y te dejan tu comentario. Las personas satisfechas, obviamente, te ayudan con eso. Pero ya no, ahora con Facebook es como más complicado. Ahora lo mejor es crear una cuenta en Google Maps. Bueno, una cuenta en Google Business y que aparezca tu servicio como freelance, no importa, de lo que haces, en este caso de página web. Y que aparezca en Google y ahí las personas que te escriban el comentario. Entonces, también uno ya después puede mostrar esos testimonios. Como lo que yo hice acá, que es un pantallazo de Facebook, de lo que la persona escribe en Facebook. Bueno, se hace un pantallazo de lo que la gente escribió en Google Maps y se muestran estos testimonios. Se muestran que en el sitio web, como te acabo de enseñar, y también hasta he visto que las personas lo comparten en las historias de Facebook, en las historias de Instagram, de vez en cuando. Esto es una estrategia, como digo, como hay que hacerlo una vez al mes. Se puede subir una historia de Facebook con un testimonio y en Instagram. Me explico. Entonces, una vez al mes se va a hacer eso. Eso va a crear como esa constancia con el tiempo que obviamente te va a beneficiar porque la gente se está dando cuenta que das un buen servicio ya que tienes buenos testimonios. Pero además, bueno, primero que todo, sí, hay que dar un excelente servicio. Y lo que es el, este es como el efecto, el efecto rebote, el efecto bola de nieve, porque, por ejemplo, esto que te digo, estas personas, de esta experiencia que tuve devolviéndome a lo de call email, que estas personas me contrataron. Estas personas me contrataron con el tiempo. Con el tiempo me ha pasado que esta persona que me contrató por esa estrategia de email marketing me recomendó. Entonces, esta persona me escribe por WhatsApp y me dice, hola, Emanuel, ¿cómo estás? Y me pasó tu contacto. Esta persona. Ocucu un sitio web. Ah, ok, muy bien. Y al tiempo, digamos, y esto es como te digo, es una vez al mes que hay que estar haciendo esas estrategias. Y me ha pasado eso, que seis meses después, mira, esta persona que le hice el sitio. Esta persona me recomendó con dos personas. Y tal vez esta persona nunca me recomendó, pero, y ahí sigue la cadena, eso es lo que te digo, la bola de nieve. Después esta persona me puede haber recomendado con otras dos personas. ¿Me explico? Entonces ahí va creciendo la, pues, la bola de nieve, la cadena, no sé, como quieras decirle. Pero lo importante, obviamente, todo eso, todo eso viene de, ¿qué se me hizo? Todo eso viene, evidentemente, de dar un, pues, dar un excelente, un excelente servicio. O sea, definitivamente, proyecto que venga, hay que concentrarse y dar lo mejor y ser amigable y generar, pues, una relación de confianza porque eso en el futuro te va a beneficiar como en el futuro también. O sea, si no es un buen servicio, o sea, desgraciadamente, alguien puede hablar mal de ti porque no le diste un buen servicio. Y eso, si alguien necesita una página web o un servicio, no te van a recomendar. Inclusive hasta te pueden decir, tú y no, con esa persona no te metas porque te debe a un dar servicio. Entonces, pues, hay que, ¿sí? Diciense que dar un buen servicio. Eso no, no hay, no se puede obviar. Ok, otra de la estrategia número 8 que me ha servido también, pues, es utilizar publicidad pagada, en este caso Facebook Ads, pero utilizar más que todo, no a lo, bueno, se puede, tal vez, no lo hice, este, pero sí se puede segmentar por, digamos, dentistas, en Costa Rica, en dentistas, en tu país, en Chile, en México, en Argentina, por, ¿cómo se llama? O por ciudad, evidentemente. Y enseñar un, ¿cómo se llama? Hacer una campaña y, este, y hacer un anuncio que diga la importancia de un sitio web para atraer clientes. Y ojalá que, que ese anuncio dirija, pues, a un, a un artículo en tu sitio web o a un video en tu sitio web donde, me explico, uno extienda más el anuncio y que la gente se involucre más, empaparlos más del tema de los beneficios del servicio que das. O también, este sí lo he hecho y me ha servido muy bien, que es, eh, el retargeting. Eh, todas las personas que han entrado a tu sitio web, eso, eh, se les puede hacer una campaña. Eso es a través de, de el pixel de Facebook que uno lo agrega, agrega uno un código en tu sitio web. Tal vez, en otro video te puedo explicar más, pero bueno, en YouTube hay un montón de videos sobre eso. Se trata de que si alguien entró a tu sitio web, si alguien entró a tu sitio web y tal vez, pues, no te contactó o no, simplemente entró y salió, pero entró a tu sitio web. Ya después de esta persona, ya después de esta persona, se mete a Facebook, por ejemplo, esta persona después ingresa a Facebook y lo que encuentra es un, y lo que encuentra es un anuncio tuyo, porque, eh, porque podemos hacer de campaña de retargeting por el pixel que le agregamos al sitio y lo devuelves otra vez al sitio, este anuncio, lo lleva a través del sitio y bueno, como te digo, tal vez al sitio, sitio, no, sino también lo mejor sería que dentro de tu sitio llevarlo a otra página de tu sitio que, este, hable sobre lo que te decía, ventajas. Ventajas de lo, de tu servicio, de tener un sitio web, en este caso, y, este, esto sí me ha servido a mí, la verdad, y lo genial es que, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, todos estas personas, este, bueno, o estas personas, estas son referidos, que llegaron, pero digamos, de esta campaña de correo que te enseñé ahora, por ejemplo, digamos que estas personas, varias de estas personas, llegaron a mi sitio web, cierto, porque en esta campaña de Colino, este, llegan al sitio web, entonces, del sitio web, tal vez no hicieron nada, iban a Facebook, y en Facebook, terminan, en, viendo un anuncio, y terminan, en, en esta campaña, de retargeting, igual pasa con los del SEO, por ejemplo, todas estas personas, que llegaron a, a mi página web, pues también entran, a la campaña de retargeting, entonces, ves como todo se vuelve, pues obviamente, se vuelve una máquina, se vuelve cíclico, se vuelve, todo tiene como, se junta, para atraer clientes, para dar exposición, para recordar a las personas, que existimos, y nos asocian con una página web, y por último, en este punto, también, que es que, tal vez, o sea, no hay que hacer, campañas gigantescas, es mantener esa constancia, mes a mes, y reinvertir, digamos, si, si lograste un cliente un mes, de esa paga, sacas el 5 o el 10%, de lo que te pagaron, para reinvertir, en una campaña en Facebook, entonces, todos los meses, si un mes te pagaron, decir, mil dólares, entonces, el 10% son 100 dólares, si te pagaron, si es una página más barata, pues ahí vas, o si quieres, solo quieres invertir el 5%, pero bueno, con 50 dólares, igual, puedes hacer, 50 dólares invertidos, en ads, puedes, también generar, algunos clientes, me explico, darle exposición, a personas que ya visitaron, tu sitio web, entonces, pues es una buena práctica, que como te digo, mes a mes, se puede ir haciendo, ok, y por último, lo de grupos de Facebook, que esto, para serte sincero, yo nunca lo he hecho, pero si es muy popular, la verdad, esta estrategia, la recomienda mucho, he visto que, personas que la hacen, y de hecho, yo contraté a una persona, por esta estrategia, o sea, yo le pagué a una persona, que ocupaba, que me ayudara, con un problema que tenía, con el sitio de un cliente, que no supe, cómo resolverlo, y este, en Facebook, había un grupo, de WordPress Costa Rica, y, siempre había una persona, o sea, si uno preguntaba algo, si uno pregunta algo, y cómo hago tal cosa, entonces, la gente empieza, a contestarte, mira, puedes hacer esto, y esto, y siempre hay personas, que te dicen, escríbeme por privado, escríbeme un mensaje privado, por el inbox, de Facebook, y así fue, y por varias preguntas, que hice, esta persona siempre, me ofreció la ayuda, me ayudó, de hecho, yo le preguntaba, me digo, sí, madre, tienes que hacer esto, y esto, y esto, y hay un momento, en que yo decía, o sea, yo ya no sé hacerlo bien, mejor, y lo contrató a él, le pregunto, madre, cuánto cuesta, o sea, ocupo que me ayudes, y ahí es cuando ya se hizo la venta, me dijo, madre, te cobro, te cobro 500 dólares, creo que fue, que me cobro por unos códigos, ahí de una página, porque nunca supe cómo, llegué el trabajo, pero como te digo, o sea, en grupos de Facebook, claro, hay que buscar entonces grupos de Facebook, de tu nicho, si haces páginas web, pues puede ser páginas web de, o sea, hay nichos de Wordpress, por ejemplo, si quisieras, este, pues venderle, o estar, o ofrecer tus servicios, a personas que están con sus sitios web, o también, pues buscar otro tipo de grupos, tal vez de emprendedores, de pequeñas empresas, de pymes, entonces tal vez también meterte por ahí, pero lo que sí es importante, es esto, es ayudar, 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 y ayudar, y ayudar, y ayudar, ¿por qué? Porque, si entras y, ah, bueno, buenas, ¿cómo están? Yo hago páginas web, el que le interesa, pues bien, y el que no, instalados, no explico, o sea, no funciona así, uno tiene que ayudar, y estar muy pendiente de las, de las preguntas que las personas hagan, y si uno puede ayudar, entre más ayudes y ayudes y ayudes, y ayudes, las personas van a tenerte confianza, y ahí es cuando ya te van a contactar, este, y ya uno puede, pues conseguir clientes, como te digo yo, esta estrategia no la he hecho, pero sí es muy popular, pero, lo importante aquí, es ayudar, y en realidad es, pues todas estas estrategias que te estoy mostrando, lo importante también es ayudar, o sea, uno tiene que tener claro que el servicio que uno está dando, es para ayudar a las personas a conseguir algo, en este caso, conseguir más clientes, y, y si uno ayuda, pues viene un retorno siempre, en lo que uno está haciendo, y ahí es cuando entonces nosotros conseguimos, pues conseguimos más clientes, conseguimos más, pues posicionarnos como expertos, posicionar nuestra marca, nuestro negocio, construimos más relaciones con otras personas, y ahí también van apareciendo, como te digo, otras oportunidades de negocio, a través de, de estas estrategias, que todo, lo importante es como que todo se una, para que no quede, o sea, todo sea un engranaje, para, para que, para que no se desaproveche, todo el esfuerzo que estamos haciendo, ok, listo, hasta aquí este video, espero que te haya servido, te dejo abajo el link, para que descargues esta, esta, esta guía, y la tengas, y la puedes imprimir una vez al mes, y hagas todas estas estrategias, que, pues hay que ser constante, lo importante es ser constante, en los esfuerzos que uno hace, y uno, pues también, algo muy importante es celebrar, digamos, si uno hace una campaña, y hacerle cheque, a todas estas opciones, uno celebrar ese esfuerzo, digamos, celebrar ese proceso que estamos haciendo, más que el resultado, más si conseguimos un cliente o no, ser constantes, y celebrar que estamos, en ese proceso, que estamos insistiendo, 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 porque, como te digo, este proceso de conseguir clientes, pues desde todos los meses, o sea, todos los meses se necesita, tener siempre, estar prospectando, nuevos, nuevos clientes, nuevas oportunidades, pero bueno, listo, hasta aquí este video, como te digo, abajo te dejo el link, para que descargues esta guía, si no estás en el curso de Divi, suscríbete a mi curso de Divi, y ahí vas a poder descargar esta guía, y listo, hasta aquí este video, suscríbete a mi canal, mi nombre es Emanuel, y nos vemos en el próximo video, chao. ¡Suscríbete a mi canal!